Bueno, 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 ya, me dicen cuando empiezo, ya, ya. Muy buenos días, Auditorio Períco, El Debate, en estos momentos nos encontramos en una conocida harinera, harinera Sinaloa, aquí en el municipio de Culiacán, donde pues los trabajadores se están manifestando debido a la falta del pago de utilidades, vamos a acercarnos para que ellos pues nos comenten de qué trata esta inconformidad. Muy buenos días, pues ahorita me comentaba de qué trata esta manifestación. Pues esta inconformidad que tenemos es porque tenemos tres años que no recibimos nada de reparto y este, y pues parece ser que ya salió el peine, ¿por qué? Y pues nos están comentando que porque los hijos, los patrones quieren seguridad y quieren que la empresa les esté pagando a esos guardaespaldas. Y nosotros por esa causa no estamos recibiendo nada. Entonces queremos que ellos nos aclaren más bien, ¿por qué? Porque esta decisión que tomaron ellos, pues. ¿Qué es eso personal para...? Sí, este es lo otro, pues estamos esperanzados a agarrar algún, pues un dinero o algo, pues, por el esfuerzo que tenemos aquí y este, pues no, no salen con eso, que no hay, que no hay, que no hay, que no hay. Y ventas todo el año, todo el año se vende. No fue justo eso. ¿A ustedes cuándo les dieron a conocer que no iban a tener utilidad? Ayer nos dijeron. Ayer se hizo la junta, aquí está la declaración, pero pues al modo de ello yo creo. Nada que ver con... Sí. Entonces, no sé, quisiéramos saber si nos pueden ayudar para... Para hacer una nueva auditoría. Para, sí, que vuelvan a hacer una auditoría para que, pues realmente para ver los números reales, pues, que realmente no se ven aquí. Y pues esa es la... Ellos como trabajadores saben todo lo que se vendió, todo lo que salió, todos ellos son los que producen. ¿Ustedes les dijeron que estas cifras son basadas en una auditoría, entonces? En un... Es la declaración que hicieron. Es la declaración que hicieron. Cero. Pero pues hay que volver a hacer otra. Antes de estos tres años que no les han dado, ¿ustedes cuánto percibían de utilidad aproximadamente? Bueno, antes de que se fuera el otro gerente, arriba de 30, 30, 36. Y vino un gerente nuevo cuando falleció el otro gerente. Y de ahí empezó a bajar. Y ahora cuando se fue ese gerente, de ahí para adelante, nada. Nada. La primer año, cuatro mil pesos de bono, ¿no? Una bonificación que nos dieron. Ya en los dos años siguientes, nada. Que no hubo, que no hubo. Es el tercer año. ¿Y ahorita qué va a proceder? Se van a manifestar aquí, pero ¿tienen planeado ir a alguna autoridad a poner una queja? ¿O qué van a hacer? Nos vamos a asesorar para ver qué procede. Lo que queremos es una nueva auditoría. ¿Ustedes no han recibido algún tipo de amenaza por parte de los dueños de la empresa? No, apenas ayer se le dijo él, él es el del comité de reparar, y él nos dijo a nosotros que no iba a haber utilidades. Y por eso es el problema que hay. ¿Cómo cuántos trabajadores son los que están aquí ahorita laborando? Somos 70, ¿no? Somos 70. Un llamado que haría pues a las autoridades a que pongan atención en este caso en específico. Pues sí, que voltearan a ver qué problema es lo que nos está aquí afectando a todos, porque somos varios, pues, y dijera usted, nomás soy yo, pero no, somos muchos, y pues realmente a todos nos está afectando, porque ya realmente los planes que ya teníamos planeados, pues todo se nos fue para abajo, pues, y ya son tres años así, y pues por eso es esta inconformidad. Sí, ya tenemos pues todos los días trabajando, hasta domingos, y hasta de noche, y para que salgan con esto, pues, ya es demasiado, ¿no cree? ¿En el pago de otra prestación han tenido este tipo de problemas? No, hasta eso que no, solamente con los impuestos, muchos impuestos, pero sí, sí, sí han, a tiempo nos han pagado, pues, y este, nomás con esto es lo que sí hemos estado batallando con las utilidades. ¿Ustedes comentan que están parando labores? ¿Cuánto tiempo van a estar así? Con las que sean necesarias, para que lleguemos a un acuerdo aquí con los jefos, pero hasta ahorita no. ¿Cuál es su nombre? Fernando Villarreal. Manuel Martínez. Manuel Martínez, ¿ustedes son de qué área? De producción. ¿Usted también? Almacén. Almacén y producción, bueno, muchas gracias. Bueno, pues, sigue la manifestación, aquí se van a encontrar los trabajadores, más de 70 trabajadores de una economía marinera del municipio de Culiacán, ellos, pues, están exigiendo de las utilidades que, pues, este mes de mayo tienen las empresas para realizarlo, para entregárselos a los empleados. Bueno, muchas gracias, seguidores de Periódico El Debate de Culiacán, va a seguir esta manifestación y, pues, aquí nos vamos a encontrar unos momentos para conocer los resultados. Que tengan buen día. Gracias.